Divididos se muestran otra vez los productores bananeros. El problema de comercialización que ha tenido el sector podría marcarse aún más con el proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, que ya pasó a segundo debate en la Asamblea y que plantea incluir el precio spot, un precio fijado por el mercado global, como una modalidad más de venta y compra de banano. Para Elonidas Estrada, presidente de la Corporación Regional de Bananeros, la medida permite sincerar el negocio. Nosotros como productores, algunos de manera voluntaria, otros de manera forzada, caen en este esquema de negociación, pero lastimosamente por haber una ley establecida, nos toca tributar sobre un precio mínimo sustentable y por ende perjudica al costo y a la competitividad del productor. Actualmente la ley establece un precio mínimo de sustentación, que para este año es de 6 dólares con 50 centavos, pero de aprobarse la propuesta el mercado tendría la opción de comercializar bajo el precio spot, un valor que varía según la demanda de la fruta internacional y que según la temporada ha hecho que el productor tenga que vender la caja de banano por debajo del precio mínimo de sustentación, o por encima de este, llegando a los 10 dólares. Señores, es una práctica que hoy por hoy, hoy por hoy, el 80, 85% de la producción nacional se está vendiendo spot. Pero desde otros sectores productivos como FENAVE, la Cámara de Agricultura y la Asociación de Bananeros Orenses, se considera que este proyecto representará un golpe para pequeños y medianos productores de musias. Y no vamos a permitir que se siga viviendo este tipo de sistema que somete la esclavitud perpetua a nuestros compañeros productores. Torres plantea como una solución la creación de un fondo de contingencia, que permite comprar excedentes de fruta y nivelar precios, para impedir que en temporada baja, bajo spot, se llegue a pagar por debajo de los 6.50 dólares, que es el precio oficial. Para UCSG Noticias, Astrix Inge.